Cuando camines un camino y te sientas confundido, acuérdate de Dios. Cuando la gente no sonría y digan que no te quieren, acuérdate de Dios. Cuando te sientas cansado por los problemas derrotado, tu vida debes dar a Jesús. En los fracasos de tu vida y en los momentos más difíciles, acuérdate de Dios. Y cuando vagues solitario y las puertas se te cierren, acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Y cuando escuches que alguien llora porque se siente abandonado, acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Y cuando recibas el llamado que te hace el Señor, tu llanto no podrás contener. En los fracasos de tu vida y en los momentos más difíciles, acuérdate de Dios. Amigo. Y cuando mires a tu hermano, al que tienes a tu lado, tu fe debes tú contemplar. En los fracasos de tu vida y en los momentos más difíciles, acuérdate de Dios. Cuando recibas un halago de un amigo, de un hermano, acuérdate de Dios. Y cuando te sientas agobiado por la causa del pecado, acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Y cuando veas a Jesucristo que por ti es crucificado, tu llanto no podrás contener. Y en los fracasos de tu vida y en los momentos más difíciles, acuérdate de Dios. Amigo mío, 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 acuérdate de Dios.